Que me dice usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar, yo te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tu eres una aventura, cuando te desnudas Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento, tu eres una aventura, cuando te desnudas La gana de tenerla ya no pude, tuve, ya se te lo cuando me detuve Sude en la patata, aunque falta comodidad, tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda, nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea, nos comemos No hay planificación, porque a ti la situación te descontrola No hay forma de evitar la situación, donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices, yo soy el que te provoca Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La gana espera el asiento, tu eres una aventura, cuando te desnudas La primera vez que corríamos, nos pudimos evitar y nos besamos Y el momento no acabara, nos dejamos el pan No nos fue el ato que como un piano, tu mirada me dijo que estoy ganando Eh, mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues nos hablemos, no más suerte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que tú desnudas Lo más que me gusta a ti es tu sencillez Le gusta el recibo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez Que me dice usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La cara no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Uh like Jacob Abrao Bravo Alejandro Con Goranger Con Leonas Abrao Es bloqueando nos vuelve a hacer perreo Dímelo lindo Dulce como candy Dice Versa Visto en la arena perversa Ey LEDO Con la fucking Sunside Towards the time, man